Hola, dime si tú andas sola, o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas, y de veras te quedas con todo Y quiero que andas de todas, entonces dime por qué amarras conmigo Y ahora que no te enamoras, pues toma pa' que te enamores Moré, moré, pues toma pa' que te enamores Moré, moré Y todos los infamosos, del barrio Tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado siento perder la noción del tiempo Me gusta como caminas, la forma en que me miras Pa' que te enamores, inventar un millón de rimas Yo te veo sola, bailando mi canción al son de las olas Concédame esta pieza mi señora, y verás como este hombre te enamora Muést teles, muéstolo,巴atatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Y goza a Adriano Cruz Sus tres amores David, Shirley y Lisbeth Tunes Eso Tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado si tú perdes la noción del tiempo Me gusta como caminas, la forma en que me miras Pa' que te enamore y me daré un millón de rimas Yo te veo sola, bailando mi canción al son de las zonas Concédame esta pieza mi señora Y verás cuando este hombre te enamora Los toma pa' que te enamores, more, more Y goza Las leyendas de los éxitos Diego Ramírez En New Jersey ¡Wepa! 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 ¡Wepa!